En el operativo Impacto 433, la policía desarticuló una presunta organización delictiva dedicada al tráfico ilícito de arma de fuego en la ciudad de Porto Viejo. Se genera un acto urgente interviniendo tres inmuebles conjuntamente con equipos del GOE y criminalística. Investigaciones de la policía judicial mediante operaciones básicas de inteligencia determinaron que en varios sectores de la capital Manavita, un presunto grupo delictivo estaría comercializando armas de fuego. Los servidores policiales, en coordinación con el grupo de operaciones especiales GOE, criminalística y fiscalía, desplegaron un operativo para dar con el paradero de los supuestos infractores, ubicando y allanando un inmueble en la parroquia La Juela y dos viviendas en el sector de San Plácido, en el cantón Porto Viejo. Logrando como resultados la detención de cinco personas y se encontraron cinco revólveres y cuatro escopetas, en total nueve armas de fuego, así como municiones de distintos calibres. La policía indicó que se logró la captura de cinco ciudadanos que forman presuntamente parte de la organización delictiva, quienes tendrían en su poder nueve armas de fuego y varias municiones. Los aprendidos serían los señores Luis Alberto C., Adonais Octavio L., de nacionalidad venezolana, el señor Alex Clementar A., de nacionalidad ecuatoriana, el señor Ángel Andrés C., de nacionalidad ecuatoriana, el señor Pedro José P., de nacionalidad ecuatoriana. Con todos estos indicios, los supuestos infractores fueron entregados a las autoridades competentes para que mediante la respectiva audiencia de formulación de cargo se les determine culpabilidad. Los detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente en las evidencias ingresadas a la Policía Judicial de Porto Viejo. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz, TC Televisión.